La población porteña se volcó al aeropuerto de la ciudad de Bilwi a recibir al hombre que puso en órbita nuevamente, el béisbol nicaragüense. La población caribeña llegaron de todos los barrios y comunidades a recibir al jugador del momento en nuestro país, el Duque Herbert. Los alumnos de los centros escolares, al escuchar que llegaba el avión, se dejaron ir a recibir al mamiscra, al pescador mayor de la costa caribe norte, con bandas rítmicas que le pusieron ritmo y sabor costeño al recibimiento. El Duque Herbert, la joven promesa del equipo Los Pescadores del Caribe Norte ya es una realidad y llegó a Bilwi sin perder la humildad que lo ha caracterizado. Uno no tiene que decir, pues, sinceramente doy gracias, gracias a todos los que vinieron y desearía que sigan mis pasos, pues, hacia adelante y nunca hacia atrás. Tanto me orgulloso de mí mismo, orgulloso de donde yo vengo, orgulloso de ser mi quito y orgulloso de presentar a mi linda Nicaragua. Mi familia está muy orgulloso de mí, las fanaticadas que me conocen de pequeño a mí están orgullosos de mí y nada más que ser, pues, disfrutar con las fanaticadas y seguir adelante. Su familia lo ha apoyado desde que era un niño e inició en las academias de las pequeñas ligas en Bilwi. Es un esfuerzo de sus padres, su madre, la abuelita, que él siempre menciona, y nosotros los tíos y las tías también están orgullosos de él. Soy la tía menor de Duque. Bueno, súper orgullosa, súper contenta, emocionadísima. Hasta el momento todavía no lo puedo creer, aunque sé que mi niño tenía ese potencial, que él podía y que pudo. La tía menor de Duque es la tía menor de Duque. Los entrenadores de este jugador, revelación del Clásico Mundial 2023, sabían que tenían una generación de oro en sus manos. Un chaval que lo vi desde niño, desde niño cuando tenía nueve años. Me acuerdo en el Micons cuando salió en su primer momento y ahora, gracias a Dios, son los frutos, ¿verdad?, de lo que uno hace, ¿verdad? Cuando uno quiere algo, cuando uno se propone por algo, y yo creo que esos son los frutos de lo que uno espera en un futuro. Y de verdad que yo siempre he dicho que si alguien de nosotros, con esto no quiero decir que otro no puede salir, si alguien de nosotros se merece esto, es Duque, porque él se ha esforzado. Nosotros estamos contentos por el trabajo que hizo el Duque allá en el Clásico. Eso esperábamos de él, esperábamos que él saliera adelante, porque es un muchacho bien humilde, muy dedicado, y gracias a Dios hizo el trabajo. Él nos demostró el esfuerzo y todo que él hizo para nuestra Nicaragua. El nombre de Nicaragua él lo tuvo muy alto con el esfuerzo que hizo. Una nueva historia se escribe con letras de oro en el béisbol de la costa Caribe, hoy apoyados desde el gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario. El Duque es una clara muestra de restitución de los derechos al deporte de los jóvenes caribeños. Hasta hace unos años las palabras Miskita Winamba resonó en toda Nicaragua. Este año, ahora con el Duque, todos gritamos en cada lanzamiento, Kaisawa Pública Nani, con cámara de Isaac Pereira, César Rayos, para Multionoticias. Jairo Bien. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.